¿Qué hace que el Birkin sea el super bolso tan deseado que esté en lista de espera a nivel mundial? Hola, ¿qué tal? Bienvenidas a un episodio más de Maduronas y Felices. En el episodio de hoy tenemos un tema muy interesante, la verdad oculta detrás de los bolsos de marcas de lujo. Tras el reciente escándalo que se suscitó en Italia, en el que se descubrió que Dior fabrica una de las bolsas que vende en 2.900 dólares por un costo de 57 dólares y además fabricados en un lugar muy descuidado, con empleados ilegales y en condiciones infrahumanas. Para hablar de este controversial tema tenemos a un gran invitado, Amaniel Gómez. Él nos acompaña desde España y es el creador de la firma Twitter Store. Él se dedica a crear, diseñar y fabricar bolsos inspirados en marcas de lujo. Inspirados, no imitaciones. Y como Amaniel está involucrado en el proceso de creación de bolsos de calidad y tiene amplia experiencia y conocimiento para decirnos si realmente hay una verdad oculta detrás de la producción de bolsos de marca y qué información necesitamos para ser más selectivas a la hora de comprar un bolso y evitar aquellos que solamente aparentan un costo muy elevado y que son mucho más baratos de lo que nos hacen creer. ¿Quieren saber cuáles marcas son estas? Pues váyanse por un té, por un café, porque esto se pone bueno. Ser un renovador de la piel. N Essentials presenta. Bienvenido Amaniel. ¿Cómo estás? Qué gusto tenerte por acá. ¿Qué dice España? ¿Estás en Madrid ahora? Estamos en Ceseña. Estamos en Ceseña, en un pueblecito de Toledo. La verdad que es un placer, Norma, estar contigo en esta conversación que vamos a tener. Y bueno, ya lo hemos hablado en otras ocasiones y es un placer, la verdad. Háblanos un poquito antes de irnos a este tema tan interesante. La verdad oculta detrás de los bolsos de marca de alta gama con todo este escándalo que se ha dado alrededor de la marca Dior. Pero quisiera que tú como diseñador y creador de bolsos hermosos de gran calidad nos hables un poquito de ti, de cómo Amaniel empieza con este sueño de Twitter Store y desde el comienzo, ¿a dónde estás ahora? Pues mira, esto fue por una crisis muy potente, la crisis de la inmobiliaria. Yo venía de otro sector y gracias a mi esposa, cuando me quedé en blanco, me quedé prácticamente sin trabajo, me animó a introducirme en el sector testigo, en el sector de la mora, gracias que mi madre llevaba 30 años. Me dijo Amaniel, no tienes trabajo, no tienes nada, ¿por qué no ya utilizas un camino que ya ha recorrido tu madre con una experiencia y te subes al tren? Y así fue, empecé en el 2013, finales del 2013, en el sector textil con 500 euros, no más. Y ahí empezamos con bolsos, recuerdo que fueron bolsos y visutería, empezando haciendo mercadillos. Los comienzos son muy duros y a partir de ahí cogimos una tiendecita de 8 metros cuadrados, luego una tiendecita de 15 metros cuadrados, después todo esto en un año. Al año siguiente, una tienda en Valladolid, de cerca de unos 70-80 metros cuadrados, empezamos a hacer markets también. En esa época, los markets fue cuando empezaron aquí en España el tirón, estoy hablando de años 2014. Existía todavía, no existía una moda pop-up, que ahora ya se ha instalado a nivel nacional y todos los años. Pero en esa época no existía ni la palabra pop-up, existían lo que se llaman mercadillos. Y bueno, pues ahí empezamos haciendo. Teníamos puestos hasta en dos, tres, cuatro mercadillos. Y bueno, pues vendíamos gafas también y complementos. Pero me dedicaba más al sector textil. Total que, previamente y antes de la pandemia, un año antes, 2019-2018, se me corrió una idea. Me gustan a mí mucho los bolsos. Indudablemente, vengo desde los 14 años, he nacido entre trapos, como se habla a nivel coloquial, el sector textil. Y la moda siempre ha recorrido por mis medas, por mi madre, porque lo he visto desde muy pequeñito. Y los diseños me han atraído mucho, el tema de las marcas también. Y me ofrecían bolsos, me ofrecían algunos proveedores, me decían, oye, ¿por qué no te metes en el mundo de los bolsos? Total que, visualicé, y lo digo así, me vino una idea, me vino un flash, me vino un sueño, que fue una mujer con un bolso similar a uno de marca, con una calidad muy buena, pero sin pagar los precios tan abusivos que tienen las marcas. Y a partir de ahí empezó el proyecto Suter Store. Esto fue haciéndose grande, empecé con una colección, luego dos, luego tres. Vino la pandemia, y al venir la pandemia aposté totalmente por este proyecto. Cerré todo lo físico, las tiendas que tenía, y aposté por Suter Store. Empecé ya a concienciar a mi público, y bueno, sobre todo al público en general, a quien quería seguirnos, que no tenía sentido gastarse auténticas brutadas y barbaridades en bolsos de piel, en marcas de lujo, cuando se podían conseguir, por un precio infinitamente menor, un bolso de una calidad no igual, indudablemente, pero sí muy similar, y con unos diseños muy similares e inspiracionales. La verdad que es sorprendente porque seguiste tu intuición y ese sueño es algo en lo que personalmente creo mucho y admiro. Cuando lo soñaste, lo llevaste a cabo y ahora estás donde estás. Y es muy interesante para mí todo este suceso o el tema de las bolsas y los bolsos, que en México le decimos las bolsas, los bolsos de marca o de alta gama, que definitivamente están con los precios por las estrellas, por los cielos. Son incomprables muchas de ellas y creo que una excelente opción es voltear a marcas como la tuya, a propuestas como la tuya que se inspiran, porque quisiera que nos expliques la diferencia entre un bolso inspirado a una copia fiel, ¿no?, de las marcas, que ese también es otro tema. ¿Qué diferencia hay entre los bolsos inspirados en las grandes marcas como las que tú haces y cuáles son las marcas que tú admiras? Bueno, pues empiezo por el final. Yo realmente no admiro marcas, admiro diseños. Porque al final, realmente, y los diseños son de los propios creadores. Como tú sabes, los creadores o los diseñadores de las marcas van recorriendo entre unas y otras, pues van cambiándose, ¿no? El que ahora está en Dior está en Chanel, el que está en Chanel van cambiándose. Y van creando sus propios diseños y los van dejando en las marcas donde los crearon. Yo soy fan de los diseñadores. Como obra de arte, porque al final, Switzer Store es un honor, es un reconocimiento a las obras de arte de estos diseñadores. Y a partir de ahí, para no crear en una imitación o en una réplica, sobre todo en una imitación, pues haces una modificación puntual sobre esa imagen, sobre ese diseño, y lo llevas al mercado. Creas algo, no pones marca, es una marca silenciosa. Nosotros, hasta, bueno, hasta este año que ya estamos poniendo, pues bueno, en algún bolso le estamos poniendo, pero es una marca que tú le puedes quitar. Porque a mí, insisto en ello, no me gusta lo que es la marca en sí. Luego cada uno elija llevar el diseño que quiera. Pero yo no soy de llevar marcas. Me gustan los diseños, pero no me gustan las marcas. Porque las marcas, tú pagas por lo que la marca ha invertido en lo que tú creas en ella. Una marca es lo que es por lo que ha invertido en ser lo que es. ¿Y en qué le invierte? Pues lo pueden invertir, sobre todo en publicidad, para que tú decirte lo que yo quiero expresarte y comunicarte. A partir de ahí, eso es la valoreza de velcro. Indudablemente. O sea, es decirte algo, crearte una imagen y decirte yo soy esta imagen. Pero para crearte esta imagen, tengo que invertir ingentes cantidades de dinero. Según lo que yo quiero que tú pienses de mí, así voy a invertir en ti, en la comunicación y en tu parte cognitiva. Esto al final es una guerra mental. Todos son guerras mentales. Si somos conscientes que la marca es eso, es marca, pues entonces al final yo no compro marcas, yo compro diseño. Me da igual la marca. Si a mí me gusta una cosa, me gusta el diseño de esa cosa, pues yo voy al diseño. Yo hay algo que le valoro mucho a las marcas, que son, como comento, los diseñadores. Ese es el valor. Pero no lo que vale el producto en sí, sino lo que vale el diseño. Hay que diferenciar diseño y producto. El producto realmente te vale, pues hombre, pues a lo mejor podemos estar hablando de bolsos de 3.000 euros, pues un 5%, que te pueden costar 150 euros de coste. Puede ser. Por ahí anda. El bolso es de 3.000 euros. 150 euros de coste. Estamos hablando de un 5%. El resto es una inversión en que tú creas que eso vale 3.000. Algunas marcas les salen muy bien. Les salen muy bien. Pero es que es un negocio, es que es así, es que el mercado funciona así. Lo hacen muy bien. Al final tienen en cuenta que es para llegar a... a que tú creas lo que yo te quiero comunicar, pues hombre, hay detrás grandes profesionales de la comunicación cognitiva. Y para eso, pues no es lo mismo darte un bombón en un plato sencillo que darte el mismo bombón en una bandeja de cristal de mulano. Al final, el bombón es un bombón pero le das más valor. Claro. Y la verdad es que a las mujeres nos encantan los bombones. Tanto que estamos dispuestas a pagar miles de dólares o euros por uno de ellos. Y me... Pues me llamó mucho la atención la noticia reciente de Dior que incluso fue nuestro tema de conexión para crear este podcast en el que se ha descubierto que Dior paga cantidades mínimas por un bolso que no es de cuero y el margen es tremendo y sobre todo las condiciones en las que se está elaborando. ¿Qué opinas de esto? ¿Te ha tocado vivir esta experiencia de encontrarte con marcas que realmente estén operando bajo actividades que no son las más honestas? Sí, sí, sí. Conozco un poquito el sector. Muchas... Algunas, ¿vale? Algunas de las marcas de lujo trabajan en condiciones que no son las más adecuadas para los trabajadores. Trabajan en Taiwán, trabajan en China, trabajan inclusive en Europa también. Y, bueno, pues, hay... Inclusive me han ofrecido en algunos casos productos de estas mismas fábricas. No hemos querido entrar en ese juego porque ¿qué ocurre? Que ahí es lo que pasa, ¿no? Que me han ofrecido el mismo producto que ellos. Nada más que sin que ponga la marca. Perfectamente podemos entrar. Es cuestión, los proveedores están ahí, es cuestión de ponerte en contacto con ellos y decir, oye, mira, si a esta marca le vas a fabricar mil, dos mil, pues, bueno, hay ciertos remanentes que no ponen los cerrajes de nombre de las marcas o no ponen en ciertas partes de la marca y, bueno, pues, lo suministran a otro mercado, ¿no? Y en ese mercado pues podríamos estar nosotros. Pero no entro en ese mercado. No entro porque ya ese mercado es de imitación. Ya no es de inspiración. Exacto, y a eso iba. ¿Sería entonces estas marcas que ofrecen la imitación o la copia fiel? ¿Sería esta la situación? Sí y no. Una de ellas es esa, esa es la situación y luego hay otras marcas que lo hacen pero ya no lo hacen con esa calidad sino lo hacen con otras calidad. En vez de hacerlo en algodón pues lo hacen en poliéster. Claro, porque personalmente me sorprendió mucho en Turquía ver algunas tiendas con réplicas exactas, idénticas, muchas de ellas imposible de diferenciar entre las originales. Y entonces al preguntarles le digo, bueno, pero ¿cómo es posible que hagan una copia tan fidedigna? Me decían, no, es que son remanentes de las mismas marcas. O sea, casi, casi que es una original. Le dije, a ver, no creo que esto sea real. Pero ahora me estoy dando cuenta que es un mundo de mucho engaño y que quizás pudiera ser real. Hay en ocasiones que sí y hay en otras ocasiones que no, que lo hacen. Lo que pasa es que lo hacen muchas veces las mismas fábricas. Las mismas fábricas pues tienen dos tipos de distribución. Distribuyen a la marca y distribuyen a otro mercado paralelo. Y que viene este mercado paralelo también viene a ser otra actividad desleal al cliente que te está mandando a hacer un diseño como dices tú. Si Dior manda a hacer un diseño ya trae una mente detrás, una mente brillante con su diseño creativo quizás con todos los derechos de autor y entonces viene esta otra parte desleal de las mismas fábricas de crear, de copiar, ¿no? Los diseños. Sí, así es. yo creo que en algunos casos hasta las propias marcas lo permiten porque es una especie de publicidad también. Claro. Sí. Y es un mercado que está desregulado aquí en España tiene regulación el tema de las imitaciones pero en Turquía no. Si en Turquía no tienen regulación pues ¿por qué? En Turquía vas a dejar de fabricarlo ¿por qué vas a dejar de comercializarlo si no te lo prohíben? A la hora de los diseños hasta las propias marcas entre ellas también se copian. Sí, claro. Se copian. Al final os inspiran mejor dicho es la palabra adecuada. Se inspiran. Al final todos nos inspiramos en todos. Ocurre pues desde el primer desde que creó Chanel el 255 en 1955 a partir de ahí creó una bandolera la descorsetó creó a una mujer diferente como llevar ya de por sí su forma de vestir empezó a masculinizar la feminidad y estaba muy encorsetada la mujer en esa época ella la abrió inclusive en el bolso lo creó de tal manera que para mí es una obra de arte como tal después de 1955 estamos en el 2024 pues después de 75 años 74 años aproximadamente pues sigue siendo el bolso número uno en ventas en Chanel y en la mayor parte del mundo y es uno de los números unos en inspiraciones y réplicas y habitaciones ¿por qué este diseño después de tanto tiempo sigue siendo el número uno? primero que ahí nos estamos dando cuenta que los diseños un diseño bueno es atemporal da igual los años que pasen siempre va a estar ahí y luego que al ser atemporal los diseñadores empiezan a inspirarse en este diseño y ya el acolchado en vez de ser triangular es rombo como lo puede hacer Yves Saint-Lohen o en vez de hacer un rombo lo puede hacer cruzado sobre este modelo de bolso hay muchísimas inspiraciones muchísimas réplicas y se seguirán haciendo yo tengo alguna en la cabeza de hacerlo ¿no? queremos ahora hacer para el año que viene uno también que se me ha ocurrido algo cambiándole un broche haciéndole otro tipo de tensado otro ¿no? otra cosa pero no dejas de inspirarme ese bolso que hablamos de los Birkin en nuestro caso los Handel Candado pues ahí hacemos diversos retoques inspiraciones a unos a unos les ponemos cremallera a otros les cambiamos la chapita a otros les cambiamos la forma de la solapa le vamos haciendo ciertos retoques pero es que este bolso pues es de los años 60 creo recordar o por ahí y sigue siendo number one pero yo creo que este bolso no es number one por su diseño es number one por su precio eso justo te iba a preguntar sobre el Birkin de Hermes ¿por qué en lista de espera ¿por qué hasta 30 mil dólares o más algunos de sus modelos ¿qué hace que el que el Birkin sea el super bolso tan deseado que esté en lista de espera a nivel mundial? tú misma me lo acabas de decir es la gran oferta demanda tú controlas la demanda la oferta te viene al controlar la demanda hay o sea perdón tú controlas la oferta la demanda te viene si tú eres el controlador de la oferta tú puedes subir el precio hasta igualar cuando haya más oferta que demanda tengo que bajar el precio si hay más demanda que oferta no me importa podré seguir subiendo el precio tan fácil como eso un Birkin pues de precio coste podrá estar saliendo cerca de los 55 150 200 euros como mucho no te creo es cierto me puede ir a 300 entonces ya no me siento mal por desear un bolso Birkin porque además tenemos opciones como en tu caso con Twitter Store con diseños inspirados que son de gran calidad yo tengo un par de bolsos tuyos y ahorita quiero que nos hagas una pequeña demostración de ellos pero una calidad excelente entonces quisiera ver y que en un ratito más me muestres este bolso que a ti te inspiró la Birkin y cuáles son esas bellas cualidades que la caracterizan muy bien a la hora de hacer los diseños como te comento siempre se modifica algo para no crear disputa con la marca a ver lo ves y hay muchas diferencias hay muchas diferencias por ejemplo el original tiene aquí unos pasadores en dolar bueno pues nosotros no se los hemos puesto el original por ejemplo no tiene cremallera y nosotros se lo hemos puesto más o menos eso es lo más claro por llamarlo luego hay pequeños matices en las solapas pero eso es lo más lo más claro hay que decir que una de las cuando hacemos inspiraciones intentamos mejorar el diseño porque todo claro una cosa es el diseño pero luego otra cosa es la usabilidad la funcionalidad que tiene ese diseño y como tal pues claro hay veces por ejemplo en este bolso el original no tiene asa no tiene cadena o correa cadena o correa en este caso tenemos diseños que si los tiene este por ejemplo no solo no tiene este no tiene correa o corrediza pero es que el original la única forma de abrirlo es por aquí por su llave por la solapa y muchas de de las clientes me lo han dicho a Manuel que es que si es muy bonito es es un diseño muy inspirado pero es que no me gusta a la hora de llevarlo porque es muy incómodo bueno en que es incómodo por esto y por esto vale pues vamos a darle lo que el público quiere apertura por aquí puedes abrirlo por aquí si perfectamente pero si lo abres por aquí el acceso a los objetos es mucho más fácil cosa que si lo abres por aquí que es el que lleva el original claro tienes que abrirlo todo y es más complejo más complicado porque ya tienes que abrirlo y sobre todo a la hora de buscar una cartera a la hora de hacer un juego rápido de que tengo que buscar la cartera para pagar algo pues hombre el acceso es fundamental que sea un acceso rápido claro para que tenga esta funcionalidad y en cuanto a los materiales a Manuel se utiliza la misma calidad a ver los materiales te explico en tipos de piel en tipos de piel de vacuno puede haber 10 hay muchísimos tipos de piel de vaca y en grano también hay que diferenciar piel de vaca a piel de ternera las firmas utilizan piel de ternera nosotros utilizamos piel de vaca piel de ternera piel de cabra piel de potro piel de becero pero sobre todo piel de ternera la piel de ternera que estamos introduciendo nosotros ahora te enseño uno que es piel de ternera es mucho más cara ¿por qué? porque primero decir que las pieles que se utilizan en marroquinería son desechos de productos de las pieles que se utilizan en en la alimentación o sea somos una industria reciclable ¿vale? porque hay muchas personas que se echan las manos a la cabeza por el tema de las pieles digo ¿vale? digo si dejamos de consumir alimentos de ganado pues entonces dejaremos de fabricar bolsos de piel pero mientras siga consumiendo ganado seguirá existiendo bolsos de piel ¿entra dentro del proceso? no es no se mata un animalito nada más para crear un bolso vaya no 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 cadena no es un proceso de la cadena en algunos estados en algunos países sí pero bueno eso es ilegal pero en líneas generales no esto está en el proceso dentro del proceso de la cadena de residuos alimentarios total que te ofrecen a las fábricas de piel fábricas de curtidos te ofrecen todo este tipo de pieles no es lo mismo una vaca con una edad más joven que una vaca con una edad menos joven no es lo mismo una ternera con un año que ahora mismo no sé cuánto es el tiempo de ternera no sé si son alrededor de 10 12 meses hasta 2 o 3 años una cosa similar no es lo mismo total que las fábricas pagan más por pieles más jóvenes al ser pieles más jóvenes son más cerzas son más flexibles a la hora de la del tacto es un tacto mucho más suave es es una son pasadas es que te da gusto tocar al bolso todo esto interfiere en el precio de la piel indudablemente en el precio del bolso nosotros a la hora de fabricar para mantener un equilibrio tenemos que irnos a pieles de vacuno que son pieles de vaca en el cual claro los procesos de curtido y sobre todo son pieles más envejecidas que las pieles de ternera y eso se nota ¿dónde? en el precio indudablemente no tanto en la durabilidad que es importante la durabilidad suele ser muy similar pero el precio es menor en la fabricación también muy similar porque a la hora de la manufacturación es lo mismo manufacturar con un tipo de piel que con otra si acaso habría que tener un poco más de delicadeza en las pieles más terneras porque son más flexibles pero no mucho más inclusive hasta se trabajan mejor con la aguja que las más duras pero en durabilidad tampoco nos vamos solo en precio por el coste del animal y ahí ya entramos que un mismo bolso con un mismo diseño que puede valer muchos tipos de precio según el tipo de piel por ejemplo el que quiero hacer este año es hacer una inspiración Chanel con otro tipo de piel me voy a ir a un tipo de piel de ternera ahora mismo nosotros lo tenemos en 79,90 está en 79 va variando va fluctuando porque nosotros también fluctuamos intentamos no ser una empresa con un precio fijo claro es parte de la mercadotecnia y de cómo comercializas tus productos porque también no es lo mismo un tipo de bolsa un diseño los tamaños hay muchas variaciones los colores imagino que los colores el proceso de dar color a la piel también lleva implica cierto costo diferencial ¿es así? sí, sí, claro hay procesos las pieles pueden ser curtidas con productos orgánicos o inorgánicos tal si es un producto inorgánico pues huele bastante en algunos casos huele mucho a mí me ha pasado productos que 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 los he tenido que devolver porque de hecho digo esto no digo esto huele demasiado y trabajamelo con otro tipo de de tintes porque al final son tintes a la hora de trabajar los tintes también el coste del orgánico al inorgánico también varía la la forma de los serrajes según las micras de chapado que llevan los serrajes el cosido según el pespunte y el hilo del cosido las cremalleras Amaniel las cremalleras son todo un tema tiene que ser una de muy buena calidad para que le dé esa durabilidad al bolso claro aquí nosotros siempre estamos en una línea que es relación cariables pero hay un coste un coste de producto que es lo que hablamos con el coste que pasa que si una empresa que en mi caso por ejemplo tengo que invertir más en el coste de producto al final todo se relaciona con el cliente si es que al final nosotros el cliente todos pagamos lo que vale no solo el producto sino lo que la empresa ha llegado para que el producto llegue a mi y ya me creo que ese producto vale de acuerdo porque para algunos bolsos de algunas marcas pues estamos pagando el costo de contratar a Nicole Kidman de contratar a Zendaya de contratar a todas estas grandes estrellas para que hagan la publicidad eso es eso es si yo mañana contrato pues no sé a una bloguera que lleve tal ¿qué me van a cobrar? me van a cobrar 300.000 tendré que sacarlo de algún sitio y tenemos una ONG sí es cierto claro ¿qué pasa? que esto en vez de valer 99 pues valdrá 199 exacto claro y es que el tema es que dice no es que yo me eso es un tema que es que yo siempre ¿por qué compramos algo que se lo vemos a alguien? que está muy bien porque hay que verlo porque si no no te llega a ti pero no lo compres porque lo llevas a persona cómpralo por el diseño cómpralo por otras cosas esa persona te ha dado el input te ha dicho que es lo que nosotros hacemos la comunicación tanto como tú damos los input pero luego que sean ellas quien abran el mercado quien tengan esa creatividad quien nosotros le informamos les comunicamos pero que sean ellas las que sigan creciendo por ellas mismas claro ahora tendría que ser más una propuesta de quien lleva el mejor bolso sin importar la marca ni el diseño sino el que a ti te gusta y el que te va a hacer brillar y seguramente todo el mundo te va a preguntar es donde empieza esa influencia ¿no? ¿dónde compraste ese bolso tan hermoso? que no es el que todo el mundo trae que además porque ya todas traemos los mismos bolsos y eso ya no ya no es divertido efectivamente ahí es donde intentamos ahora darle una vuelta de tuerca a nuestro giro sin perder la idiosincrasia de inspiración pero ya le estoy girando un poco la orientación de más inspirados pero más creativos en la cual ya no lo vas a encontrar ya nos vamos a exclusivos ya hay muy pocos en el mercado claro y al final es calidad yo siempre he pensado lo bueno bonito y barato las tres B es como le decían en mi pueblo eso nunca falla Norma es cierto y es que lo que buscamos todos es que esto está ya más inventado pero también ahora con todo esto que vemos a Manuel es difícil encontrar la B de barato cuando yo siempre digo una cosa es barato y otra cosa es con el costo que implica elaborar algo de calidad una cosa barata con baja calidad es muy diferente a algo con buen precio con un precio justo pero pero te das cuenta Norma que al final es cuestión de conceptos ¿por qué relacionamos barato con mala calidad o buen precio con buena calidad? es cuestión de mentar es cuestión desde que pequeñitos nos han inculcado una cosa ¿qué quieres? que diga buen precio vale pues decimos buen precio al final es cuestión de es que me hace mucha gracia al final es cuestión de ¿tú qué quieres que te diga? ¿quieres que te diga eso? pues yo te lo voy a decir hombre pues yo feliz que me lo digas porque ese bolso hermoso que tienes ahí pues ya vimos la diferencia la diferencia del precio que comparado con un Birkin si es barato no es barato es baratísimo efectivamente está tirado en el precio ya es más ya ahorita tienen que estar comprando 35 de estos claro es que ese es el tema y de presencia muchas veces me lo dicen y dice bueno si es que si es que es tu precio si es que es tan tío claro oye maniel si no te han preguntado los precios es imitación piel no te han preguntado si por tus precios al principio si al principio sí al principio me lo preguntan que si son imitación piel o tal si me lo han preguntado siempre que me hacen un comentario mal gusto o mira el otro día me dice una chica a ver como recuerdo que ah sí mira con este este es te lo voy a enseñar así en verde a lo mejor si se ve mejor este es nuestro buque insignia este es una inspiración a a a a una marca italiana no voy a decir los nombres pero es una inspiración a una marca italiana se le han hecho diversas modificaciones y es un toque vale yo quería empezar por hacer un bolso que sea primero un básico y un básico que lo podemos utilizar para todo hay dos que es una bandolera o un tote son por donde se debe de empezar cualquier colección de bolsos en total que dijimos bueno pues vamos en este caso por un tote y elegimos este y me dice una clienta este está hecho de piel de ternera vale 139 euros y me dice y por dentro es muy sencillo por dentro no tiene prácticamente nada tiene su bolso y me dice una una seguidora y dice me parece muy caro para como es por dentro el bolso y digo pues me alegro que me hagas esa pregunta porque es lo mismo que yo le dije a mi proveedor claro y que me dijo dice a maniel te he puesto la mejor piel que hay piel de ternera el mejor tipo de piel de ternera que hay en el mercado si quieres bajamos cambiamos el tipo de piel y no pasa nada y dije no yo quiero eso quiero lo mejor y por eso es que pasó que por dentro por dentro viene muy sencillo y ella también decía el tema muy sencillo que pasó que pasa que nosotros este bolso lo hemos querido hacer sencillo porque al ser un tote con el portaobjetos si empiezas a ponerle obstáculos aquí o empiezas a ponerle separadores si tú ya empiezas a limitar el tamaño de los objetos tú aquí le puedes meter un ordenador le puedes meter libreta le puedes meter muchas cosas este bolso está en 139 euros si nosotros le pongo aquí suiter si en los herrajes le pongo suiter si aquí le pongo suiter en dorado si me gasto en publicidad lo que no está en los escritos este bolso vale 1500 1800 euros normal es así el tema y se lo digo a mi gran público ¿quieres que me lo gaste en publicidad? muy claro si quieres que me lo gaste en publicidad ya sabes lo que vas a pagar por esto no hay que darle más vueltas y tienes excelentes precios la verdad déjame decirte que además la función la función de un tote es esa que tú puedas versatilizarlo para tu ordenador para viajar que puedas integrar estos separadores en los totes si quieres llevar cosas más pequeñas pero un tote es definitivamente un bolso muy versátil como dices y es lo que te iba a preguntar alguien que está empezando en invertir en bolsos de buena calidad como los tuyos en decir quiero tener varios bolsos para distintos usos de la colección que tienes ahora y de lo nuevo que estás sacando ¿por dónde recomendarías empezar que ya nos dijiste un tote pero enséñanos algunas otras opciones que ellas puedan integrar bien pues primero tote bandolera bandolera yo por ejemplo en bandolera me iría pues mira esta es una inspiración al jumbo inspiración este es el tamaño maxi nos vamos al tamaño pequeño lo tengo aquí a este esto es piel de vacuno liso este es otro básico o sea yo como a quien le gusten los bolsos y quiere hacer una buena calidad de los bolsos por sus diseños porque aquí estamos inspirados en diseños yo empezaría este es el primer bolso que yo me compraría es en negro bueno yo lo tengo en negro con los sarrajes en en negro en oscuro pero en mí yo me lo pongo que es que para mí que es una de las cosas que tengo pendiente sacar una colección de hombres pero bueno ahora se me da tiempo que bien tengo aquí cosas en la cabeza tremendas en sope que también es otro modelo que es te recomendaría por ejemplo en sope ya nos podríamos ir a estas inspiraciones porque esto es un sope más que un trote este es más de de tiendas de paseo este este bolso luego si nos vamos un poco más a algo más sofisticado pues te puedo contar este que es el ecate ahora lo tengo en este este tremendo esto es una inspiración también le hemos hecho unas modificaciones esto es inspiración en piel de vacuno liso que belleza ahora mismo no tengo prácticamente colores pero lo vamos a reponer para para septiembre este llevamos tres años con él esto es una bandolera pero es un poquito más le da otro rollo es que para que veas lo bueno que tiene el tema de las inspiraciones donde está este que son dos bandoleras que es que no tienen nada que ver ni una con la otra no quiero decir los nombres pero es que al final son los diseños este te vale cerca de unos 2.800 y este te vale cerca de los 3.000 o 4.000 en los que nos hemos inspirado este está en 115 100 B 114 una cosa así y este está ahora mismo en 79,90 ¿cuánto te dura este bolso? pues este bolso te puede durar cerca de 3 años 3-4 años 3-4 años oye no está mal utilizándolo no sacarlo de paseo una vez al mes utilizándolo muy buena duración porque los bolsos están para pasearlos no para tenerlos lo que pasa que tenemos tantos que algún día salgo con dos salgo con dos deberías imponer esa moda Maniel de usar dos bolsos ahora por ejemplo te voy a enseñar uno que es top que es el último que hemos sacado que es otra inspiración a una firma española que no puedo decirla que es este wow este es de la modificada en teoría el original o bueno en la inspiración tiene esta forma ves que la parte de aquí arriba pues es una especie de estado ondulado ¿verdad? bueno pues este lo que se le ha hecho ves que una forma de ola pues ¿qué ocurre con estas cosas? que al final hay veces que a la hora de inspiración a la hora de hacer creaciones haces cosas diferentes no más bonitas diferentes cosas diferentes que llaman también la atención bueno pues este es uno de los modelos top que yo creo que para el año que viene va a ser muy bueno es hermoso es Valentina lo hemos llamado hermosa Valentina tenemos una colección que es de inspiración de Rossini Verdi de muchos compositores de ópera y en este caso Valentina nos hemos inspirado en otro que es Gladiator porque por ejemplo este Gladiator a mí me recordó a los las las armaduras de los Gladiadores pues si tú a este bolso para que veas cómo va el diciembre a este bolso le quitas las cintas es este es el mismo estructura amiga la misma exactamente la misma esta es otra inspiración esto es el Olimpia nosotros le hemos llamado a este Olimpia y es es otro bolso de inspiración ¿a qué países estás enviando entonces a Manuel? pues mira estoy enviando ahora mismo Estados Unidos México mucho sur de Estados Unidos Texas Kansas California luego también ya me voy a Perú me voy a Chile en líneas generales esos son los países a Costa Rica por aquí en Europa prácticamente a toda Europa parte de Europa del Este Rumanía Bulgaria vamos a abrir mercado también por ahí Portugal por supuesto pero al final es donde esté el público que quiera un bolso de Twitter Store me da igual donde esté o sea hacemos envíos a todo el mundo donde hay alguien que quiera un bolso de Twitter Store ahí está Twitter Store háblame también de dónde te encontramos y cuál es el proceso de compra yo Norma hoy en Estados Unidos quiero comprar un bolso Twitter Store ¿qué necesito hacer? vale lo primero si tú pones en Google yo no sé porque luego en cada país es diferente ¿no? primero yo lo que recomendaría en Google puedes poner un bolso inspiración Chanel o puedes poner bolso inclusive bolso Replica Chanel pueden salir a lo mejor te pueden salir nosotros en patrocinados en la parte de arriba con bolso inspiración y la marca que tú creas y es muy probable que salgamos vale eso es por ahí si no por redes sociales tanto en Instagram como en YouTube y en TikTok ahora nos hemos metido en TikTok pero bueno tanto en YouTube como en Instagram en Twitter Store pues ahí estamos y estamos todos los días todos los domingos todo fin de semana dando contenido y haciendo un vídeo nuevo con una presentación nueva si hay hay alguien que tenga dudas a la hora de elegir un bolso nosotros le recomendamos nos escribe un WhatsApp siempre lo mejor para estar con nosotros es por WhatsApp nos escribes un WhatsApp y te atendemos si tienes cualquier duda si quieres que nosotros te hagamos el pedido si tienes dudas a la hora de elegir un modelo o un color o inclusive me dicen Amaniel tengo estos zapatos ¿qué color te iría mejor con este tipo de zapatos? bueno pues estamos para eso es parte de de todo este concepto de personalización del customer service que tanto falta hoy día en el mundo de la atención al cliente hermosas o sea ustedes van a escribir un WhatsApp a Amaniel y ellos les van a dar una gama de opciones en cuanto a rango de precios diseños colores en fin van a salir hasta con asesoría a ver Norma nosotros venimos de las tiendas físicas y para mí una tienda online la diferencia es que estás tú allí yo estoy aquí pero es esta barrera hay que romperla y ese siempre es mi meta romper barreras porque quiero que el público cuando aprete el botón tenga la mayor información posible y eso se agradece Amaniel se agradece tu disposición se agradece tu amor por todo lo que haces se nota lo percibo lo siento hasta acá me llegan los poros el amor por lo que estás haciendo el amor por tu trabajo por tus creaciones que yo me imagino que cada vez que sale un paquete es como enviar un bebé un bebé tuyo y eso se siente cuando uno recibe tus bolsos la verdad que déjame decirte lo que se siente además de al abrir aquello aquella caja y ver un bolso de calidad hermoso Amaniel pues la verdad que yo estoy muy agradecida por este tema que tocamos que también es algo delicado porque como les dije en algunos de mis videos sentimos que algunas marcas nos están viendo la cara con estos costos tan altos pero también ahora entendemos el proceso detrás por lo que nos has explicado por lo que nos hace tener un poquito más de empatía sin embargo en lo personal ahora volteo a Twitter Store a marcas que ofrecen esta misma calidad y esta creatividad también muy muy bonita pero a un precio más barato como dices tú hay que aprender a decir mucho más barato no pasa nada va a ser menos calidad en absoluto es cuestión del contexto hay que seguir a Amaniel y a Twitter Store él siempre está mostrando los nuevos bolsos los colores los estilos me encanta su toda su energía que comparte en redes yo aquí les voy a dejar toda la información de Amaniel Instagram incluso su WhatsApp para que le puedan escribir a Twitter Store y así empezar a ver los modelos por fotos o que él les mande sus videos y sus recomendaciones y yo pronto les estaré también mostrando algunas de estas bellas opciones en combinaciones que podemos hacer y para que vean la calidad directamente nada sin filtros como decimos ¿no? hashtag sin filtro así que esperen todo esto y sigan a Amaniel y compren sus bolsos de verdad no se van a arrepentir gran calidad por un precio muy justo Norma un abrazo muy grande es un placer estar contigo un honor y un orgullo haber mantenido esta esta plática como decís vosotros ¿no? una plática esta conversación contigo y con todo vuestro con todos vuestros seguidores con todo el público que hay detrás es un honor y un placer siempre a vuestra disposición muchas gracias Amaniel un abrazo hasta España y hermosas muchísimas gracias por acompañarnos y por su interés en temas que tanto nos gustan como la moda y los bolsos gracias Amaniel y gracias chicas que tengan excelente día hasta luego chao